Esta temporada a mí me llaman el duende ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy listo pa' trenzar Esta temporada a mí me llaman el duende ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy listo pa' trenzar Listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Agarrate que este show ya va a comenzar Listo pa' trenzar Listo, listo pa' trenzar, listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Prepárate pa' comenzar a trenzar Es una leyenda pero yo la hago juego Al que no la entienda yo le explico de nuevo Bota en una fila y agarra a tu pareja Y comenzamos a trenzar cuando el demo te lo aconseja Trenzando, 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 trenzando todo el mundo Trenzando, 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 trenzando todo el mundo Todo el mundo aquí, eso ya es una locura Te encanta el flow de Giuseppe, no tengo duda Todas las carnavaleras ya te lo aseguras Dura, dura, mami, está muy chula Listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Agárrate que este show ya va a comenzar Listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Listo pa' trenzar, listo, listo, por trenzar Listo pa' trenzar, listo, listo pa' trenzar Prepárate pa comenzar a trenzar Toda la mujer en fila que este flow nunca termina Toda la mujer en fila que esta fiesta no termina Todos los duendes como agarrando su micrófono Y van probando el mejor tono Probando A, probando B, probando C, probando C, C, C Probando A, probando B, probando C, probando C, C, C Por ende me prende toda la gasta, me comprende, me ofende Si no me sigue el juego esto se suspende Me acerco con cautela y ella me dice depende Me entiende, sorprende porque si yo me llamo duende Me vende la historia que ellas nunca la trenzaron Yo trenzo ese pelo negro o ese pelo claro Después se va del monte trenzada a la muchachita Y se repite la leyenda pero con otra señorita Listo pa trenzar, listo, listo pa trenzar Listo pa trenzar, listo, listo pa trenzar Listo pa trenzar, listo, listo pa trenzar Agárrate que este show ya va a comenzar Listo pa trenzar, listo, listo pa trenzar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy listo pa trenzar? Trenzando, 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 trenzando todo el mundo Listo que 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 listo pa' pensar Listo pa' pensar Listo listo pa' pensar Que este show ya va a terminar ¡Ja, ja! ¡Chu! ¡Juuseppe! ¡Fria! ¡La Compañía! ¡Ja, ja! ¡Dainer Herr! ¡Otro nivel de música! Pa' todas las muchachitas que cuidan mucho sus pelos Cuídense de unos duendes Porque la van a trenzar